Hola amigos en este vídeo te enseñaré a mover archivos de tu memoria interna a la tarjeta de memoria SD Así que amigos sin más preángulos empecemos Y vale mencionar que el procedimiento que vamos a realizar es igual para todas las aplicaciones de administración de archivos Que ya vienen con nuestros dispositivos Android Yo en este caso estoy usando el administrador de archivos que se llama Finds de Google Que en español Archivos de Google Así que bueno voy a ingresar al administrador de archivos Y como ves nos lleva a la pantalla principal Y como podrás ver ahí la aplicación lo ha separado los diferentes formatos de archivos por categorías Si deseas mover tus archivos desde estas categorías no es conveniente realizarlo Ya que solo se estaría moviendo desde una carpeta hacia otra carpeta pero en el mismo almacenamiento Así que bueno nos deslizamos hacia abajo y vamos a buscar el almacenamiento desde donde queramos mover nuestros archivos En este caso es el almacenamiento interno Así que bueno hacemos clic ahí Y ahora tendrás que buscar la carpeta en la cual se encuentran los archivos que deseas mover En este caso es la carpeta que voy a mover los archivos Se llama Download que en español descargas Así que bueno voy a ingresar ahí Y como ves ahora me muestra aquí todos los archivos que he descargado Desde otras aplicaciones A su derecha de cada archivo se muestran los tres puntitos Pero si en tu caso el almacenamiento no lo cuenta Tendrás que mantener unos segundos presionado en el archivo que deseas mover Así que bueno mantenemos presionado unos segundos Y como ves ahora ya se ha seleccionado el archivo Así que yo en este caso voy a mover Son tres imágenes las que voy a mover a mi tarjeta de memoria SD Y ahora presionas en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha Y ahora seleccionas la opción donde dice mover Haces clic ahí Y ahora aquí te pide que selecciones el almacenamiento en la cual deseas mover En este caso yo voy a mover mis imágenes a la tarjeta SD Hacemos clic ahí Y ahora seleccionas la carpeta en la cual deseas pasar tus archivos de almacenamiento interno a tarjeta SD Así que bueno seleccionas la carpeta y ahora presionas en el botón donde dice mover aquí Puede que en tu caso dependiendo a tu administrador de archivos pueda que diga mover Es el mismo procedimiento Voy a repetir el procedimiento para que veas que es tan sencillo de hacerlo Así que bueno ingresamos al almacenamiento en la cual deseamos mover los archivos Y ahora seleccionas la carpeta en la cual se encuentran los archivos que vas a mover Para este caso es la carpeta de music Y ahora voy a mover unos cuantos audios a la tarjeta SD Así que bueno mantenemos presionado un segundo sobre él Y ahora lo seleccionamos los archivos que deseamos mover a la tarjeta SD Y ahora presionamos en los tres puntos en la parte inferior Y seleccionas la opción donde dice mover Y ahora seleccionas el almacenamiento en la cual deseas mover tus archivos Y voy a seleccionar el almacenamiento de la tarjeta SD Seleccionas y aquí seleccionas la carpeta en la cual deseas pasar tus archivos En este caso es la carpeta de música Y ahora presionas en el botón en la parte inferior Donde dice mover aquí Presionas ahí Lo mismo también podrás hacer con carpeta Simplemente mantienes presionado unos segundos Y ahora simplemente te diriges a la parte superior derecha En donde se encuentran los tres puntos Ahora seleccionas la opción donde dice mover Y seleccionas el almacenamiento en la cual deseas pasar la carpeta En este caso voy a mover la carpeta al almacenamiento a la tarjeta SD Y ahora presionas en el botón en la parte inferior Presionas en el botón donde dice mover aquí Presionas ahí Y ahora espera unos segundos para que se pueda pasar todos los archivos Y la carpeta al almacenamiento que has seleccionado Muy bien Y eso sería todo lo que tendrías que hacer Para que de aquí en adelante puedas mover tus archivos De memoria interna a la tarjeta SD O viceversa Así que amigos espero que les haya gustado este video No olvides de suscribirte si es que todavía aún no lo haces Así mismo este video compártelo y dale me gusta Eso nos ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Cubas Y nos vemos en el próximo video amigos